¡Uy! ¡Uy! Botellita de ron no te he podido olvidar Estás en mi costa y mi vida y mi cantar Botellita de ron no te he podido olvidar Estas en mi corte, mi dicha y mi cantar ¡Vaya con los hispanos! ¡Vaya con los hermosos! Botellita de ron no te he podido olvidar Estas en mi corte, mi dicha y mi cantar Botellita de ron no te he podido olvidar Estas en mi corte, mi dicha y mi cantar ¡Hey! 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 Está en mi corte, mi magenta Gracias.